Te sientes orgulloso de ti mismo, ¿verdad? No, no especialmente. Has ganado. Has vencido al malo. Ya nada puede interponerse entre ti y Elena. Excepto la verdad. Las mentiras te atraparán, Stefan. No puedes seguir intentando negar lo que eres. ¿Cómo he sabido que estás aquí? Sí, porque yo lo he querido muy intensamente. Déjame salir, por favor. Me mordiste. ¿Te gustaba? ¿Recuerdas? Porque sigo recordando las mismas cosas, pero de forma diferente. ¿Recuerdas lo que yo quiero que recuerdes? Y ahora que la verbena ha desaparecido de tu sangre, no recordarás lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vas a abrir la puerta. Quiero mi anillo. ¿Dónde estás? En el Hilton. Acabo de cenar. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? No. ¿Qué has hecho tú? Tú me encerraste en el sótano para matarme, así que todo esto, todo lo que acabo de hacer es cosa tuya, hermano. ¿Dónde está? Lo recuperaré, pero necesito tiempo. ¿Qué pasa? ¿Lo has mandado a Roma? ¿Dónde está? Quiero mi anillo, Stefan. O la siguiente va a ser Elena. Tú no quieres morirte, ¿eh? No. ¿Dónde estás, Stefan? Estoy atrapado en la casa y estoy muy aburrido. Y muy impaciente. Y no me gusta ni lo uno, ni lo otro. Tráeme mi anillo. No manches de sangre el sofá. Por favor. Te he dejado seca, ¿eh? Así no vas a hacer nada divertida. Me voy a arrepentir de esto. Vamos. Vale. Bebé. Bebé. Eso es buena, chica. ¿Qué me has dado? Sangre. Y te ha encantado. Te encontré en el bosque. Estabas borracha. Te ataqué. Después maté a tus amigos y te traje aquí. Te di un poco de sangre y te encantó. Y ahora vamos a divertirnos hasta que caiga el sol. Vale. ¿Eh? ¿Y tú no tienes novia? Eres un tío genial y estás buenísimo. Ya lo sé. ¿No quieres estar enamorado? Ya lo he estado. Es doloroso e inútil. Y no es para tanto. Anda ya. A veces sí. Basta de hablar. Vamos a bailar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! All I've ever wanted, all I've ever needed is here in my arms. Words so very unnecessary, they can hold me to all. Oh, 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 oh. Vaya, tu vida es patética. No sé, yo soy la inútil. Matt lo tiene fácil, ese chico de oro. Estás deprimida. Y no tienes un gramo de autoestima. No. Nada. Sé lo que puede ayudarte. ¿Y qué es? La muerte. ¿Qué ha pasado? Te he matado. No deberías ir por ahí tú sola. Te vas a sentir muy rara. Necesitas beber sangre y hasta que lo hagas vas a sentirte fatal. No va a ser fácil. Vamos, muévete. ¿Ves? Ya empiezas a flipar. Ahora quiero estar sola. Vale, bien. Es cosa tuya. En realidad, ¿sabes qué? Es lo mejor. Y pensándolo bien, yo me pasaría por casa de Jeremy. Adiós. Recuerdos para Elena. Y si ves a Estefan, dile que llame. ¿Tienes miedo de mí? Voy a aventurar una teoría y es que Estefan por fin ha confesado. Aléjate de mí. No te pongas así conmigo. Solo estoy buscando a Estefan. ¿Puedo pasar? No, espera. Claro que sí. ¿Tú me invitaste? Podemos dejarnos de rodeo si quieres. No voy a matarte ahora mismo. No tendría sentido de momento. Bueno, ¿dónde está Estefan? Está buscando a Vicky. No me mires con esos ojitos de indignación. Vicky me va a agradecer lo que he hecho por ella. Un pequeño consejo. Piensa mejor a quién invitas a entrar a casa. Si alguien va a matarte, el placer será mío. Mi anillo. ¿Qué le pasa? Tú, a callar. Que te den, tío. ¿Tío? ¿En serio? ¿Tío? Damon, no. Vamos, ¿quién va a echar en falta a este idiota? No le hagas daño. Olvida lo que has visto esta noche. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué es esto? Es lo que necesitas. No mientas a la chica. No es lo que necesitas, pero es lo que hay. ¿Eh, Estefan? ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Mofeta? ¿San Bernardo? ¿Bambi? Porque no puedes matar a gente inocente, Vicky. No hace falta matarlos. Elige a alguien que te guste y borrale la memoria cuando acabes. Es fácil. No, no. No hay garantías de que puedas controlarte, ¿vale? Hacen falta años para eso. Podrías matar a alguien y cargarías con eso el resto de tu vida. Que no lo olvides. Es la eternidad. No le hagas caso. Él se mueve en un plano moral muy lejano del nuestro. Yo digo, ataca, bebe, borra. Tú eliges tu camino. Tus valores y tus acciones definen quién eres. Vale, conde Deepak. ¿Stefan está aquí? Sí. ¿Dónde está? Se dan los buenos días, señorita. Tengo una misión. ¿Cómo puedes ser tan arrogante y tan frívolo después de lo que has hecho? ¿Y tú cómo eres tan valiente y tan estúpida como para llamarme arrogante y frívolo? Si quisieras matarme estaría muerta. Sí, es verdad. ¿Y no lo estoy? Aún. Oye, Damon. ¿Por qué lo hiciste? Estaba... aburrido. ¿Me hiciste esto por aburrimiento? Es uno de los problemas de la eternidad. Has estado encerrada todo el día. Vámonos. ¿A dónde? Tu vida era patética. Tu muerte no tiene por qué serlo. ¿Qué estás haciendo? Ha estado metida en tu habitación todo el día. No es Anna Frank. Podría atacar a alguien. No voy a llevarla a Disneylandia. Vamos a salir al jardín. Mala idea. Es muy tarde. Mi marido no va a estar contento conmigo. Bueno, ¿y tú? ¿Estás contenta con él? ¿Estás ligando conmigo? Tú has empezado. Cierto. Tú has hecho esto. ¡Es tu culpa! Me confundes con alguien con conciencia. Esto no es nada para mí. Nada. Tienes que irte. Estás sangrando y ahora tienes que irte. Puedes hacer que lo olvide. Si lo hago, no hay garantía de que funcione. No soy lo bastante fuerte para hacerlo bien. Yo puedo hacerlo. Si es lo que quieres. Yo lo haré. Es lo que quiero. Hecho.